Y a partir de este momento, ahora sí que puro amor en la cabina, bendito sea Dios que se fueron Mario y Ana y Armando, porque vamos a celebrar el amor y el matrimonio en W Radio, porque hoy es uno de los días más importantes del año de este programa, no solamente es el día en que cerramos el Cásate con Marta de Baile, es el día que la pareja ganadora hace la propuesta de matrimonio en vivo, a través de la radio a nivel nacional, obviamente en 96.9, internacional a través de WRadio.com.mx, y hoy, si ustedes entran a martadebaile.com o a WRadio.com.mx, van a poder ver la transmisión en vivo, con cámaras en el estudio, para que conozcan físicamente a Rodrigo y Tania, que hoy se van a comprometer a Matilde y José Antonio, que son papás de Tania, y a Rosa María y Juan Carlos, que son papás de Rodrigo, más otros personajes familiares que son muy importantes para, pues, la vida, el futuro, del pasado, del noviazgo de Rodri y Tania. ¡Un aplauso para ellos! Y aparte, el día de hoy vamos a hacer entrega oficial, les presento a Rodrigo y a Tania, que los están viendo en la cámara. Hola a todos, buenos días. Oye, no sabes cuánta gente me preguntó, ¿y cuántos años tienen? Y según yo, según yo, no sé si estoy inventando, tú tienes 26 y él tiene 30, ¿no? ¿Cómo es? Tengo más, yo tengo 32 años. ¿32? Y yo 30. ¡Ah! Tania es una cuga. Oigan, qué increíble tenerlos aquí en el estudio. Muchas gracias. Fíjate que pocas veces hemos tenido un consenso tan generalizado, ¿verdad? O sea, todo el mundo en Twitter el viernes pasado, que si no lo escucharon, lo tienen que oír y están en ambas páginas. Tus gritos en el teléfono, Tania. Los gritos de Rodrigo. En general, todo el mundo estuvo súper contento con que ustedes hayan sido la pareja ganadora. Muchísimas gracias. Luego, entonces, yo quiero, antes de leer la historia que mandaron, que nos cuenten cómo fue el... Güey, ¿ya oíste a Marta? ¿Qué hacemos? ¿Nos inscribimos? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ok. Este, pues miren, les platicamos. Aguas con lo que digas porque están tus suegros. No, 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 no. No pasa nada. Todo es muy lindo, la verdad. Antes del concurso ya sabíamos que era esta convocatoria, lo empezamos a preparar tiempo antes, sabíamos... Porque, te escuchamos, es que lo dijiste en diciembre o en enero, prepárenlo, porque luego están enviándolas a última hora, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya con tiempo, sí, antes pues, empezamos a prepararlo, yo hice mi versión, digamos, de la historia, Ro hizo la de él y entonces, pues, platicando, la mía era, pues, mucho más cómodo. Definitamente mejor. Un abrazo. Allá la parte más formal, porque se va acercando la propuesta de matrimonio. Las palabras que les quieran dar Rosa María y Juan a su hijo Rodrigo y a su nueva hija Tania, igualmente para José Antonio y Martínez. Arránquense. Bueno, yo les quiero desear, por supuesto, lo mejor del mundo, que sean felices, que se entiendan, que tengan mucha paciencia. Porque se necesita. Sí, es muy difícil, sobre todo el primer año, pero nada, es imposible. Y mientras haya amor y se comuniquen, pues, yo creo que van a seguir adelante, ¿no? Y los amo mucho a los dos. Juan. Pues, a los dos, tanto a ti, Tania, como a Rodrigo, les deseo lo mejor del mundo, ¿sí? Y sean muy felices. Y traten de hacer, principalmente, como siempre se los he dicho, bien las cosas. José Antonio. Yo creo que después de 37 años, podría decir que es fácil, es sencillo. El amor implica el procurar el bienestar del otro, y en eso está mucho de lo que se va construyendo. Y la otra parte, no dudar en que son capaces de ponerse de acuerdo. Y creo que esto va a permitir que los problemas se diluyan. Bueno, quiero que seas mi papá. Tílde. Tania. Tani, te amo, hija. Fueron dos hijas hermosas. Yo tengo dos hijas. Y eres una niña con muchas, muchas cualidades. Yo sé que este cariño, gran cariño que tienes a Rodrigo va a superar muchas cosas. Porque lo quieres, porque lo amas. Yo digo, vas a vivir con alguien, con una niña muy hermosa. Con alguien que en verdad toma decisiones y logra lo que quiere. Los amo y, ya ves que siempre contarás, hijita mi hija. Rodrigo, lo que quieras decir. Bueno, agradecerles, ¿no? Tanto a mis papás como a los papás de Tania por el apoyo que siempre hemos tenido en condicional de ellos desde el principio. Este, las dos parejas son un enorme ejemplo de vida. Ya dijeron, ¿no? Mis papás cumplen 33, ellos cumplen 37. Y pues yo creo que si seguimos simplemente su ejemplo, las cosas como dice José Antonio, pues simplemente van a ser sencillas. Tania. Pues sí, pues yo también estoy muy contenta en este momento de poderlo decir aquí, frente a todos en las cámaras, que estoy de verdad agradecida siempre con el cariño, tanto de ustedes que hay un cariño anterior a esto, una confianza y el cariño también siempre de que mis padres y el apoyo han estado ahí. Creo que son muchas piezas que se unen para que este nuevo inicio sea totalmente exitoso. En este momento yo me bajo del estrado y el programa es tuyo. Muchas gracias. Bueno, Tania, hace ya 20 años que nos conocemos. Cada quien ha luchado por el otro a su manera. Creo que estoy convencido de que eres la mujer de mi vida, eres el amor de mi vida. Tania, quiero ser todo para ti, estar siempre, siempre para ti. Yo prometo nunca fallarte y siempre, siempre, siempre amarte. Y es por eso que hoy, estando aquí, ante una mujer tan resuelta y tan grande como lo eres tú, quisiera pedirte, ante todos ellos, que seas mi esposa. No, 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 no. Por favor, que no la vemos. Así. She's engaged. Algo que quieras decirle a Rodri. Claro, de verdad, estoy muy emocionada y de verdad sé que eres el hombre de mi vida y eres un gran hombre como lo dijo Juan. Y estoy feliz de que vamos a iniciar esto juntos porque siempre lo he querido. Y así es como cerramos el Cásate con Marta de Baile. ¿Esta es su canción? ¿Qué canción es esta? Y despídanse. Es Melancol y Gil de Gorilas. Muchísimas gracias a todos. ¿Con esto van a bailar? No. Tenemos en mente otra también súper divertida, qué sorpresa. Palabras finales para toda la audiencia. Hay más de 18 mil personas viéndolos en live stream. Muchísimas gracias a todos. Fue una gran sorpresa realmente en Facebook y los comentarios en Twitter de gente que ni siquiera nos conoce. Toda esa increíble vibra a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los que tienen que ver en esta historia. Muchísimas gracias. Sí, estoy muy emocionada y pues sí muy contenta de que nos estén viendo, nos estén escuchando. Y pues sobre todo saludos a mis amigos de trabajo, a mis amigos de Gingway, a mi jefa Linda Lore que también estuvo muy aquí junto conmigo en esta historia. Y pues a todos nuestros conocidos que saben de esta historia, pues muchas gracias. Yo les doy las gracias a todos ustedes por ser parte de esto, por haber compartido sus historias de amor para los otros 3,088 que no ganaron. Gracias a Rodrigo y Tania por aventarse, por atreverse, por creer, por confiar y por compartir con nosotros. Y sobre todo quiero agradecer a todo el equipo de marketing de W Radio, a todo el equipo de ventas que hace esto posible, a mi equipo de producción y por supuesto a todos y cada uno de los patrocinadores que año tras año, cuando les decimos, ahí viene el cásate, siempre contestan que hay que poner. Gracias y celebramos el programa de W Radio, a ti.